Para este 24, 25, 31 y 1 de enero, donde se celebran las fiestas más importantes de fin y comienzo de año, habrá restricción de motocicletas, esto con el fin de evitar hechos que lamentar, ya que según las estadísticas que maneja la oficina de tránsito, por estos días tienden a incrementar los accidentes, muchos de ellos con consecuencias fatales. De igual manera, la policía de carreteras hace fuertes controles en la vía nacional. Estamos haciendo todos los esfuerzos por garantizar que este fin de año termine de la mejor manera y que no se nos vayan a presentar ningún caso que lamentar. Frente a esto hemos hecho varias acciones. Una es autorizar a la policía de carreteras para que pueda hacer los respectivos controles en la vía nacional. Ya se ha expedido el decreto y a partir del día de hoy, la policía de carreteras nos va a ayudar con campañas y con controles en la vía nacional. Además de esto, hay una restricción, el decreto 334 del 21 de diciembre, restringe las motocicletas desde el 24 de diciembre a las 10 de la noche hasta las 6 de la tarde del 25 de diciembre y de igual manera el 31 de diciembre de las 10 de la noche hasta las 6 de la tarde del próximo 1 de enero con el objetivo de que no se vaya a mezclar el alcohol con conducir automóviles, principalmente conducir motocicletas y de esta manera fortalecer la campaña que estamos haciendo evitando que se consuma alcohol cuando se está conduciendo algún vehículo. Entre tanto, las autoridades de movilidad y tránsito han intensificado los operativos en varios puntos de la ciudad con campañas pedagógicas para que los conductores en estos días de fiestas no mezclen la gasolina con el alcohol y así evitar accidentes en las vías.